Ven que mis labios son Grupo Cachimba Los Mijes Los Mijes Grupo Jalado Que les vaya bien Grupo Jalado Super T Super T Maestros Cumbia No, no voy a estar subiendo Maestros Cumbia Que no se uno de los Grupo Jujuy Grupo Jujuy La fama de Rosete La fama de Rosete Los Chupes Ok, ok, si señores Bueno pues si señores Amigas, caballeros, gente bonita Bueno pues nada más y nada menos Sean ustedes bienvenidos El día de hoy Una transmisión más Aquí en Arracona, Puebla, sí señor La manera cibernética Oye la presencia, participación Están en esta super ocasión De los licenciados de los sonidos en Puebla Oye directamente Nací De la famosa Pisa Miraballe Y sí que sí Vamos Ramos Mendoza Oye la presencia, sonidos Sí señor El mejor Este Oye en esta super ocasión Sean ustedes bienvenidos 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 Te presentamos Al licenciado De los sonidos en Puebla Sonido Cyborg Bueno pues hoy ya para saludar a mi compache Sonido rico Claro Sí mi compache Armando Bueno pues nada más compache Bienvenido El día de hoy Bueno pues amigos nuestros El día de hoy vamos a dar el inicio Queremos iniciar la voz De esa manera Bueno pues ya mandando los saluditos Para toda la banda Toda mi gente de la famosa Pisa Miraballe Todos amamos listos Oche Salza En esta super ocasión Amigos nuestros Bueno pues hoy ya para saludar A ese famoso patriarca Que lo que sí el día de hoy Hoy ya para saludar al famoso Chiro Toda mi gente de México Distrito Federal Sí señor Colonia Los Hornos Delegación Tralpan Sí señor Bueno pues en esta super ocasión Amigos nuestros Vamos a mandar el saludito Para toda mi gente De Barranca Onda Oye para mi compache Ese clovero Claro que sí que ya está reportando El día de hoy Oye para saludar a Toda la gente Que ya está reportando Aquí en la Rancona Puebla Sí señor Claro que sí el día de hoy Vamos a dar el inicio Vamos a iniciar labores De esa manera Hoy en una transmisión Parte de Sonido Cyborg Amigos nuestros Vamos a dar el inicio El día de hoy Bueno bueno Probando audio Sí Y voy Listo Andele señores Vamos a iniciar labores Con sabor Me siento muy contento De hacer este tipo de música Oye pero que sabor nos dice Esto tiene bastante ritmo Bastante sabor Me siento muy contento Vamos a iniciar labores Un tipo de música Para toda la gente Vamos a iniciar labores Señores Con mis seguidores Hoy nos dice Cariño Escucha pero que sabor Estamos dando inicio El día de hoy Andale Oye para todos los chingos de la cumbia Escúchanos dice Oye pero que sabor Oye pero que sabor es Oye con sonido Cyborg Sí señor Bienvenidos Bienvenidas Hoy Oye Que sabor y casado Oye para mi compa Charmando Sonido rico La cumbia de México Hoy nos dice Dale Cyborg Mi cumbia La están bailando Escucha mi cumbia La están gozando Oye para los niños amigos Oye mi compa Jorge Romero Todo el equipo de sonido Pantera Sí señor Y el saludito se va Pantera Saludo salón Metamorfosis Ya está sonando Yo Oye para mi compadre El famosísimo Mi cumbia Mi compache Ritmo cubano Dale Hoy nos dice Sonido Sonido Ritmo cubano Oye Haciendo la cordial invitación Para el próximo sábado 28 de noviembre La presencia Mi compache Sonido rico La presencia Sonido marcado Claro que sí señores La presencia Inigualable Hoy ya de ritmo cubano La presencia De poder latino La presencia De Amor Sonido leyenda Sí señor Próximo sábado 28 de noviembre Sí señor Ándale Escúchanos Dice Oye pero que sabor La cadera La cadera La cadera La firma Va bailando El amor Yo no estoy tocando Hoy nos dice Un saludo Para un amigo Una amiga Que la quiero mucho Hoy día para Deña De parte de un amigo Hoy día de parte de Pedro Que lo quiera Donde quiera que sea Hoy día para saludar A los grandes amigos Sonido Frecuencia Hoy día mi compache Ginio Melquíades Escúchanos Y esta cumbia Y esta cumbia Esa cumbia Ya se va Ya se va Rey Para la puerta Distrito Federal Y para toda Sudamérica Con cariño Y esta cumbia Y esta cumbia Y esta cumbia Y esta cumbia El licenciado El licenciado de los sonidos En Puebla Sonido Cyborg Bueno pues amigos nuestros Hasta ahí Nada más La luxia El tema El tema El día de hoy Bueno pues así Estamos iniciando labores En esta super ocasión Nada más y nada menos En ustedes Bienvenidos Bienvenidas El día de hoy Bueno pues amigos nuestros Nos vamos a ir rápidamente Claro que sí Vámonos rapidito Rapidito En esta super ocasión Hoy ya los dejamos En las buenas manos Mi compache Armando Sonido Rico En esta super ocasión Ok Esta es una nueva historia El surgimiento de un ser supremo Con el sabor de barrio que aquí te atrapará Este es el legado del impactante Sonido Rico De Armando Díaz Sonido Rico El impactante Vive, siente y descubre el verdadero sabor de la cumbia Sonido Rico Solo éxitos del momento Te damos a conocer un estilo nuevo, diferente y renovado Una experiencia que jamás olvidarás Ahora, solo disfruta del sabor de barrio Rico El impactante Desde Donavit La Rosa en Puebla Ok, nada más y caballeros, bienvenidos ya a la cinta musical Armando Díaz Sonido Rico Prepárate, porque el espectáculo aquí comienza A ritmo de las luces, esta noche Sonido Rico Ok, pues vamos a iniciar rápidamente la transmisión Agradecemos el espacio musical por parte de mi compadre Sonido Saibor Aquí presente con nosotros, mi compadre famosísimo, mi hermano Vamos a ser famosos un poquito más, un rato más Para él, mi gran amigo que viene de Cárdenas Por supuesto, bienvenido, gracias A toda esa hermosa gente que ya nos está sintonizando a través de la red social Por supuesto, claro, quiero saludar A todo este gran grupo de amigos que pues ya se ha conectado con nosotros El famosísimo, el internacional grupo sonidero, sonideros de corazón Quiero saludar para mi compadre Ritmo Cubano presente El famosísimo Bitsi Para mi compadre Sonido Borastero, por supuesto Y los papis sabrosos de la Romero Increíble Reyes del sabor 100% sonideros de hueso colorado Para el sonido rico de parte de la, la, sonido La Bonita Por supuesto que, pues también nos ha contactado por supuesto para ella Especialmente, un saludo especialmente Hasta la bella, Airosa, hasta la bella ciudad Airosa Pachuca, Hidalgo Para el sonido La Bonita Para el sonido Maracas, por supuesto Mi gran amigo Jonathan, por supuesto, claro Sonido La Leyenda Bueno jóvenes, vamos a escuchar lo mejor de la música para bailar Y presentamos Sus ojos lloran por amor Para ese gran amor Hoy con la presencia del señor Armando Díaz Y el impacto del sonido rico Para la princesa Tali Esta noche Hoy con la presencia del señor Armando Díaz Hoy con el impacto del rico Como vos Ahí está para mi primo En este internacional Shakira Rico Y tú Shakira Más Partido en dos Que bonito tema Tocca de aquel Que te abandonó Tus ojos Te abandonó La gente de Tlaxcua Próximo sábado día mediante San Agustín San Agustín Tlaxcua Sufrirás Sufrirás Que Perú Que Perú Es de Zaragoza Que se gustan El internacional Económico Económico Costumbre Hoy La presencia Solan por amor De Globero La infidelidad Volvió a tu corazón Armando Díaz Sonido rico Enamorada sin saber Que el hombre al que tú amabas Ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero Tan sincero y transparente Como vos Ahí está mi hermana Mari Hasta San Ramón Tu corazón Castillotla Y duendo Hoy presenta las hermanas Juárez Ahí está para Juli Que te abandonó Que te abandonó Aunque las hermanas Juárez Lloran y no encuentran explicación Y mi compadre César Juárez Sonido fantasma Me ofrece su corazón Se pregunta Cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Salud especial para El famoso Lucas Sonido fantasma ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Está buenísima, ¿sá? ¡Ándale! 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 Bueno, pues amigos, no es el primer tramo musical presentado para toda la banda que nos acompaña a través de los diferentes medios de comunicación Dice esta noche para mi compadre el sonido de la leyenda, por supuesto, claro, para Cumbia Nativa que ya está reportando con nosotros Para toda la banda sonidera que ya está presente, para el famoso Jonathan, el sonido Maracas, por supuesto, en esta noche Vamos adelante, mis amigos, la presentación de mi gran amigo el sonido Cyborg Nuevamente, aquí en cabina, a toda la gente que se está reportando en el chat Mi compadre Diego Coca y los Chamberlain Forever, allá en su trabajo, que ya se está reportando con nosotros, muchísimas gracias Así que, aquí está, mi compadre Cyborg Cyborg Uno, dos, tres, ritmo Bueno, pues amigos nuestros, claro que sí, el día de hoy vamos a seguir adelante, vamos a motivar Bueno, pues hoy yo para saludar a mi compadre, el ritmo cubano en esta supermercada Bueno, pues que ya nos acompaña el día de hoy La sensación latina del Ecuador Bueno, pues hoy yo también para saludar a mi compadre, Armando Sonido Rico Así es amigos nuestros, el día de hoy nada más y nada menos, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas Yo me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Bueno, pues amigos nuestros, ya escribí Y en mi dormitorio me puse a llorar Vamos a seguir adelante, claro que sí, queremos continuar, vamos a avanzar rápidamente Bueno, pues hoy yo para saludar a mi compadre, ese famoso Ceci Hasta el tiempo que les puebla, sí señor, todos los garros, mi compadre, son amigos garros, sí, claro que sí Amigos nuestros, vamos a avanzar, el día de hoy el tema nos dice Vamos a continuar amigos nuestros, hoy ya con todo un clásico Un clásico que se ha convertido aquí en la racona, Puebla, sí señor Hoy el tema se basa en Durbo, Kimislam, Puebla, sí señor Hoy nos dice ¡Ándale! Escucha pero que sabor Oye mi compadre, ese sí Oye para saludar a todos los garros Oye a los grandes amigos, amigos Galaxy Escúchanos, dice ¡Ándale! Oye pero que sabor Hoy nos dice Hoy ya para saludar a mi chamaca negra Hoy ya para saludar a cambio La famosísima Chocobombol Aunque patean Todas las chamacas Y Porque ya Toda la gente Se chupó mi sufrir Esas chocos sabrosas ¡Ándale! ¡Ándale! Hoy te confieso Que me la morí Estoy perdida con mucha emoción Pero es el tiempo y todo borrará Escucha el tema nos dice Y hace este gran amor Sé que te fallé Vida mira mi poder corazón Así se llama, así se llama Solo por tu amor Plena ilusión cuando te conocí Vivo soñando que estés junto a mí Hoy ya para saludar a los grandes amigos Sonido maracá Hoy ya para mi compoche Esta es la super ocasión ¡Ándale! Y sé que te fallé ¡Ándale! El amor Lastima de todo mi corazón Y aunque esté lejos Puedo ir con vos Hoy ya para saludar a mi compache Jorge Romero Salido Pantera Toda la gente del salón Salón metamorfosis Oye para saludar a toda la gente de De la famosa pisa Miravalle Sí señor Próximo sábado ya nos vemos La presencia de los grandes amigos Sensación Panda La presencia de los grandes amigos Rumba Antillana Y por supuesto la presencia Sonido Cali Y la presencia de El licenciado De los sonidos de Puebla Sonido Saibor ¡Allá nos vemos! ¡Sí que sí! ¡Allá nos vemos! Pisa Miravalle Pisa Miravalle Pisa Miravalle Sí que sí ¡Ándale! ¡Los vemos! ¡Súpa! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos! Acordice eso ¿Se va? Bueno pues amigos, no es cosa, ahí nada más, claro que sí en esta situación Bueno pues hoy ya para saludar, bueno pues a mi compadre Ritmo Cubano Bueno pues que el día de hoy ya está, está por aquí, claro que sí, está ya presente, claro que sí Hoy ya con mi compadre Sonido Rico, los grandes amigos Sonido Maraca El amor que comienza y no va a pasar Bueno pues el día de hoy vamos a avanzar, queremos continuar rápidamente Bueno pues nada más, si no, no, hoy ya los dejamos en las buenas manos de compadre Armando Sonido Rico Rico, el impactante Ok, bueno ya regresamos con ustedes con un temita que hemos seleccionado por esta ocasión De los temas seleccionados, de los temas que venimos presentando Pues son temas que los grupos que están dentro de la organización Sonidera 5 de Mayo ¿Verdad? Que nos hemos empezado a fusionar con ustedes Pues proporcionan su música Y nosotros hoy en este día vamos a presentar sus temas Pues especialmente para todos ustedes Otro tema que tengo Algo de los grandes amigos de Alberto Rosete El Internacional Grupo Luna Azul Que he seleccionado para todos ustedes Y esto se llama Lamento de un Acordeón Algo de la música De el Grupo Internacional Luna Azul El impactante Sonido Rico Vuelve el sabor de la cumbia Sí señor Luna Azul Pienso vos Esos chenocos de la libertad Mundo de la libertad Es el mundo mayor Mi compañero Esos tentos de chenaca Ándale Este fue mi compañero César Y sobre el amor, amor, amor La bellísima alma Vamos con la acordeón A San Sebastián Villanueva Y la voz del diablo Sonido La leyenda San Sebastián Villanueva Sonido de la leyenda Hoy la presencia es el sonido cyborg Y el impactante es el sonido rico El famoso mitzi Y todo el sabor cubano ¡Adiós mi compadre! ¡Ese tambor! ¡Ese tambor! César Hasta Santa María Chora que te vea César y su gran amor, Alma Y su pequeña hija, Melanie Mundo de la parte del piso ¡Eso quiere! ¡Almando Díaz! ¡Químelo por favor! ¡Mito Rico! ¡Gracias! ¡Ese es un lamento! La acordeón Luna ¡Azul! ¡Azul! Claudia, mi amor y mis dos princesas A esta para el insecto Y Mayla Vanessa La gente de la Santa Bárbara Almoleya Próximo 28 de noviembre Ahí estaremos Hoy es el aniversario Del sonido ritmo cubano Sí señor Próximo 28 de noviembre Un saludo especial para el grupo Jujuy Está del gamacho Lo dice el famoso Mitzi Y un servidor Armando Díaz Un sonido rico Mi coper de Miguel Capilla Y los Capilla Sí señor Ahí está para mi hermana Alejandra Apoyo total Al impactante Rico Gracias Esta noche para Eric Y Alberto Amor, amor, amor Armando Díaz Sonido rico El sonido Seibor ¡Ándale! Un saludo especial para los chamanos intrépidos La esta parece Pues yo conmigo La esta para mí El B Y mi boy chita Y todos los que faltaron Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Adelante con más música Hoy es la presencia Del sonido Seibor La presencia de Armando Díaz Y el bastante sonido rico Para todos ustedes Muchísimas gracias A toda la banda que se reporta De los diferentes medios Gracias A través del Face Tenemos la frecuencia Totalmente instalada Para todos ustedes Adelante Sonido Seibor 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 Bueno, pues claro que sí Señores Amigos besos Bueno, pues el día de hoy Nada más Y nada menos Y en la presencia De los grandes amigos Sonido Rico La presencia Participación Sonido Seibor Oye directamente De la famosa Pisa Miravalle Sí, señor Bueno, pues el día de hoy Para saludar A los grandes amigos Oye mi compache Esa es Chiru Sí, señor Esa es México Distrito Federal Oye a todos los amigos De la colonia Los Hornos Delegación Tralfan Sí, señor Bueno, pues hoy nos dice Hoy nos dice Hoy ya para Hoy ya saludito Hoy ya para el compadrito rico Dos aijados Desde Cholulí De la Bella Sí, señor Hoy en esta super ocasión Bueno, pues vamos a avanzar Amigos nuestros Vamos a avanzar rápidamente Hoy en esta super ocasión Nada más y nada menos Para toda mi gente De San Marino De Chisalsa Toda la gente de Miravalle Barranca Onda Sí, señor En esta super ocasión Vamos a avanzar el día de hoy Nos dice Vamos a bailar Nos dice Escucha, nos dice Vamos a bailar Nos dice Hoy nos dice Ya llegaron Ya llegaron las super chispas Suena tu voz De la constancia Hoy ya 100% Éxtasis Suena Tamparito Sochi Salsa Hoy anda sonido rico Sonido cyborg Bienvenido Soy Oye para todas las super chispas Oye un saludito para Suena tu voz Oye para mi padrino Cepiter Escucha que sabores Sabores Oye un perito Suena tu voz Oye un perito Oye un perito Oye para mi compache Sonido cyborg Pero suena tu voz Oye un perito Oye para mi compache Sonido rico Oye un perito Suena un perito Escucha la cumbia del rumerito Suena tu voz Sigue, sigue Suena tu voz Oye un perito Oye un perito Suena tu voz Oye un perito Hoy nos dice Hoy nos dice Suena tu voz Escucha pero que sabores Escucha pero que sabores Escucha a la mitad Por Escucha a estos sonrigeros Oye un perito Escucha que sabores Vivo Ándale 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 Y sigue, sigue Ahí va Esto sigue, 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 sigue Y sigue Ahí va Escucha que sabores Ahí va Escucha que sabores Felipe Retilla Esto si me, me gusta Esto si me gusta ¿Será que si? Ándale Ándale Un día para todos San Palmito Xochisalza Toda mi gente de San Palmito Xochisalza, bienvenido Todos los malditos Guerreros y Viper Hoy y siempre Conmigo Xochisalza, muchas gracias Vivo Oye para todas las Chocosabrasas Oye para Gaby Oye para la famosa Chocobombón Oye para la Chamaja Negra Ándale Ándale Escúchanos ya Escúchanos ya Escúchanos ya Ándale 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 Sonido 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 Saipor Bueno pues amigos nuestros Claro que sea Sayana Vaz Hoy en esta super ocasión Bueno pues ya El tema que llegó por nombre La cubierta del romperito Y yo para toda mi gente México, Distrito Federal Sí señor Toda mi gente De la sabrosita Miraballo Todos han permitido su chisalza En esta super ocasión Bueno pues amigos nosotros Vamos a seguir adelante Vamos a continuar el día de hoy Nada más y nada menos Nos dejamos en las buenas manos Oye a los grandes amigos Sonido Rico Aquí está Bueno pues claro que así ya regresamos Hoy con muchísimo gusto A toda la banda sonidera Que nos acompaña Que ya nos ha acompañado presente En esta ocasión para mi compadre El famoso César Ahí está para la Sacabellación Acatepec Dios mediante con él En un evento de super lujo Ya que él va a ser El padrino del sonido rico Quiero Un reventón Allá en Santa María Sonacatepec Ganado la batalla Rápidamente vámonos con un saludo Para mi compadrito rico De parte de mis aijados De Chorluita la Bella Con un tema musical de El amor de mi nena Ahora lo vamos a complacer rápidamente Para mi compadre del sonido Cyborg Saludos Un procesador De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo Sonido Con un lecho Soy poder De escapar Bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome El amor de mi nena El amor de mi nena Que rico es Con un lecho Con un lecho Con un lecho Ay viene mi nena Que linda está Que linda El amor de mi nena El amor de mi nena El amor de mi nena Que linda está Que linda está Pisa y jato de Chorluita la Bella Siempre rico romano Rico mariano Andale 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 Gracias El amor de mi nena 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 Que linda está Que linda está Que linda El amor de mi nena Hasta Chachapa Puebla El amor de mi nena Asachachapa Puebla El amor de mi nena El amor de mi nena Y su esposa Carina Enrico Queroza El ingeniero Horacio Gracias Ay viene mi nena Que linda Esta Que linda Esta Con su mini falda Que linda Que linda Eso es Briseño Eso es Medusa Donde quiera que te encuentres Briseño es de la Magocha Ahí está para mi primo Arturo Y su esposa Ahí está para Sandra Y Arturo La combinación perfecta Ahí viene mi nena Qué linda está Consume mi palda Qué linda está Qué linda está Ahí viene mi nena Qué linda está Qué linda está Consume mi palda Diego Coca Y mi esposa Margarita Ahí está la reina del Vez Ahí viene mi nena Qué linda está Qué linda está Consume mi palda Qué linda está Qué linda La gente de Glasgow Lóximo sábado Con sonidos cortos Sonidos ricos De regreso San Agustín, Glasgow Dios mediante Saludos para toda la raza De cana Armando Díaz Sonido rico Bueno, damas y cabezas Y nada más Complaciendo a los ricomaniáticos Muchísimas gracias Por todos los saludos Que nos mandan a través del Face, del WhatsApp A todos los saludos Que nos presentan Muchísimas gracias Bueno, pues rápidamente Los dejamos Nuevamente Con la presencia De mi compadre Sonido Seibor Nosotros Regresamos Regresamos Sí, señor Hoy ya para saludar A mi compadre Sonido rico Hoy y siempre Como siempre Toda la gente De Cholulita A la vez Así es, amigos nuestros Bueno, pues amigos nuestros Hoy ya para saludar A toda la gente Sí, señor San Marvito Xochisalza Hoy ya para saludar A toda la gente De la colonia Miravalle Barranca Toda la gente De la maldita Mariscal Sí, señor Rosas del Tepeyac El rumbo Oye, para saludar A toda mi gente De San José Los Cerritos Oye, hermano Mi compadre Sensación Panda De esta superlocación Amigos nuestros Próximo sábado Allá nos vemos En la famosa Pisa Miravalle La presencia Sensación Panda La presencia De los dos Amigos Rumba Tillana He de escuchar La presencia He de cambiar La presencia Sonido Sí, señor Oye, hermano Y por supuesto Sonido Cante Peco Así es amigos Nuestros próximos Siete Allá nos vemos Vamos a avanzar El día de hoy Continuamos Vamos a avanzar Con todo un clásico Andele Escúchenos mi sueño A veces pienso en cuando estábamos juntos Escúchenos mi sueño Escúchenos mi sueño Escúchenos mi sueño Escúchenos mi sueño Qué amigos Oye, hermano Por amor Buscó Amor 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 Nos dice el amor vigido, oye las veces que me destrozaste Oye para la pequeña Nicole, oye para el ruido, toda mi gente, barranja onda Quiero vivir así, esperando que vas, si, oye para ese matriarja, el famoso de la pisa Y sigue sigue, aunque hay que terminar así, haciendo como si no hubiéramos tenido nada Y no necesito, oye para mi compadre el sesión, y hoy yo me voy Toda la gente, el triunfo que me extraña, las caras, todos los carros, si señor Pero un fantasma en el puerto, y me voy a sufrir así, que resumo algo que yo no soy Próximo mes de diciembre, allá nos vemos Él es solo alguien que yo que conocí Dígame Y este es el amor vigido ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Bueno pues sí señores, amigos nuestros, así nada más, hoy en esta super ocasión, nada más y nada menos Bueno pues vamos a seguir adelante rápidamente, hoy en esta super ocasión, hoy con los grandes amigos Sonido Rigo, en esta super ocasión, amigos nuestros continuamos Ok, pues estamos de regreso, en verdad muy contentos y pues bueno, quiero presentar un pequeño detalle Que en algún evento un gran amigo me hizo el favor de obsequiarme, un evento que tuvimos en aniversario de ese pequeñita Mi gran amigo Javier Santiago, chilango de corazón, me regaló a San Luis de Astadeo, aquí lo andamos trayendo, me decía nunca te lo quites Y es un presente que traigo, y gracias a Dios siempre lo ando llevando a todos lados Como muestra de que sabemos, sabemos guardar, sabemos respetar todos esos detalles que la gente nos regala con mucho gusto Y pues como servidor, pues le agrada mucho tener ese tipo de detalles Y al igual yo lo bendigo, a él y a su esposa muchas bendiciones, verdad, para todos ellos y toda su gran familia La gente de México, del Instituto Federal, mi gran amigo Javier Santiago Hoy pues bueno, vamos rápidamente con más temitas, más temitas ricos y sabrosos para todos ustedes Un tema de un grupo que empieza a hacer sensación en Puebla de los temas nuevecitos Y que no tienen muchos sellos para que todos ustedes lo puedan escuchar, bailar y disfrutar Esto es algo del grupo Cumbia Nativa Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo conversar Se llama Recuerdos de Amor Tema de Estrenos Aquí, en La Rancona Con mi compadre Sonido Seymour Es un tema especial para los ricomaniáticos De Choluita la Bella Tema de Estrenos Sí, señor Tema de Estrenos No te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abraza Tema nuevo Recuerdos de Amor Solo el recuerdo de amor No pasa Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Lo que sufriré ya Las noches que no estés Sufriré aún más El tema especial para César y su esposa Alma Y su pequeña Alqueña Belandín Los Pibas Sofrosos De la Romero Vargas Eso es increíble, Reyes del Sabor El contenido importante rico El silencio me abraza Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor El sonido Seymour Oye el empagote el sonido rico El sonido Seymour Yo creo y tengo ganas de salir corriendo Buenas noches para allá Carlos Aé Siento que la soledad y el silencio me abraza Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor Ahí está para Noemí Hasta Pará Hasta Geo Villas del Sur Ahí está para Noemí Y mi hermana Mari Sí señor Va a ser maniaco Mi padre Pedro Hasta Los Ángeles Y usa Se fue Se fue Se fue Cumbia poblana Para ti Y ya llegamos Cumbia voz Buenas noches para noemí Bueno Buenos amigos Este es el tema bonito De los temas prometidos Presentar en nuestra hora de transmisión De los grandes amigos De Cumbia Nativa El tema por supuesto Recuerdos de amor Bueno rápidamente regresamos Con el sabor Con la música De mi compadre de sonido Seibor Aquí está Seibor Bueno pues sí señores Amigos nuestros Claro que sí Vamos a seguir adelante Rápidamente Bueno pues en esta super ocasión Ya que el tiempo se nos está terminando Claro que sí amigos nuestros Vamos a avanzar el día de hoy Vamos a avanzar en esta super ocasión Rápidamente amigos nuestros Bueno pues hoy ya con un tema Un tema de la música El recuerdo de la música De la ayer Claro que sí Pero que tiene bastante ritmo Bastante sabor En esta super ocasión Oye para toda mi gente Bueno pues que ya nos acompañó En esta hora de transmisión Oye para toda mi gente De San Palmito De San Chisalsa Toda mi gente Desde Cholulita a la Bella Sí señor Toda la gente De Tlaxcalita En esta super ocasión Ya nos acompaña Toda mi gente de México Distrito Federal Sí señor Por allá delegación Guajimalpa Guajimalpa Me parece Sí señor Vamos a avanzar el día de hoy Oye pero que sabor Rico, 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 rico Oye amigo Pache sonido rico Andale Que cosa, que cosa Escúchanos dice Este es el tema de la medallita Así se llama El niño salió a la calle Y se encontró una medallita El niño salió a la calle El niño salió a la calle Y se encontró una medallita Y sigue El del talismán De la Virgen María Que linda Dije Sí Para mi compache Sonido rico Esa su medallita Andale De repente el talismán Y se dice a su mamita Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Andale Mira lo que me encontré Hoy nos dice Rico, 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 rico Un saludo Hoy ya para ese celo Hoy ya los pequeños Hoy ya para Belén y Aje Hasta San Miguel Canoa Andale Cosa la cumbia Cosa la cumbia Cosa la cumbia Hoy ya para toda la dinastía rico Hoy ya para el heretero Hoy ya mi compache Y ya presente Giancarlo Gael El heretero Mi compache Sonido rico Andale El niño se fue pa' misa Y se llevó su medallita Oye pero que sabor Pa' misa Y se llevó su medallita Todos los sábados Aquí nos vemos Padre De 3 a 4 de la tarde Formando La presencia Mi compache Sonido rico Armando Díaz La presencia Participación Con mucha disciplina Directamente de la famosa Pisa Miravalle Porque mi mano Todos los sábados Aquí nos vemos De 3 a 4 de la tarde Si señor El niño se fue pa' misa Y se llevó su medallita Y esta fue una presentación más En la cual le damos Vida, alma y corazón Si señor Que mi Dios Padre Me los bendiga Que la Virgencita de Guadalupe Los acompañe Si señor Y se luego se metió Lava Bolsillo Padre Mira lo que me encontré 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 Oye para toda mi gente Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Ya nos vamos Muchas gracias Mira lo que me encontré 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 ok, muchas gracias a toda la banda que estuvo con nosotros muchas gracias, claro que sí para toda la banda que nos estuvo acompañando claro que sí, mi compadre Horacio sonido Saibor, un saludo, muchas gracias hasta la próxima el próximo sábado estaremos por acá, si Dios lo permite acelerado porque de aquí nos vamos directamente a San Agustín, Clasco con mi compadre por supuesto toda la banda, los parches de Clasco ahí estaremos el próximo sábado además de ser el cumpleaños de mi gran amor, la señora Claudia Torres Palmeros, así que dos festividades para el próximo día sábado ya nos vamos, muchas gracias rico, rico, rico un saludo para el saludo y los pequeños alta para Belén y Ángel hasta San Miguel Camón gracias fiesta de fantasmas un baile de muertos para vivos domingo primero de noviembre salón tejano rodeo festejando el treinta aniversario del inalcanzable sonido fantasma César Juárez con los grupazos los papis R.A.7 los papis R.A.7 que nota que nota grupo cachimba ven que mis labios son grupo cachimba los mijes los mijes grupo jalado que les vaya bien grupo jalado super T super T maestros cumbia maestros cumbia grupo jucuy grupo jucuy la fama de Rosete la fama de Rosete los chupetones los chupetones los sonidos más impactantes de esta época sonido fascinación el intocable fantasma de Tony Dany la Habana Lucky Star Alfredo Juárez Queens Olímpico Internacional de Enrique Aguilar renegado 312 fan 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 toche celeste canadiense calibre fantástico conquistador DJ Freddy López domingo primero de noviembre domingo primero de noviembre en el salón tejano rodeo treinta años de hacer vibrar con su música sonido fantasma nos patrocina la racona punto tv fiesta de fantasmas un baile de muertos para vivos domingo primero de noviembre salón tejano rodeo festejando el treinta aniversario del inalcanzable sonido fantasma